Para mí es un placer darte la bienvenida a mi visión y mi sueño de trabajo. Vamos a estar enseñándote todo lo que tienes que saber del arte y la ciencia del cannabis medicinal y el balance de tu sistema endocannabinoide. Saludos amigos, habla el Dr. Jaime Claudio, profesor de medicina canábica. Me complace mucho compartir con ustedes el esfuerzo de muchos años laborando con el cannabis medicinal desde el 2016 que lo estoy plasmando en este libro Cannabis Medicinal recomendando, formulando, dosificando, revisando e integrando. Saludos amigos, le habla Jaime Claudio, profesor y paciente de medicina canábica. Si usted, un familiar, un amigo, tiene una condición crónica incapacitante que le está robando la calidad de vida, permítame, deme la oportunidad de apoyarlos. El cannabis medicinal es un polifármaco botánico, seguro pero complejo. Y en esa complejidad está la oportunidad, la oportunidad de aliviarle ese dolor, de mitigar la ansiedad, de mejorarle su calidad de vida. Lo importante es que solo en una buena relación médico-paciente que conozca su médico, el cannabis medicinal, que pueda trabajar con el dispensario, que pueda estar continuamente revaluando, calibrando, el tipo de terapia que usted está recibiendo, es que va a tener la oportunidad de llegar a ese punto dulce que tanto yo les hablo, esa cantidad, esa fórmula, esa dosis y esa frecuencia de cannabis medicinal que le va a mejorar y darle su mejor calidad de vida. Así que, llámenos 792-9026, las certificaciones se hacen en cuestión de minutos. Usted tiene su certificado para ir al dispensario en cuestión de horas y el seguimiento se lo damos a través de teléfono, visitas en la oficina o visitas virtuales. Así que, haga una negociación sabia, empiece esta terapia con la cabeza y el corazón. Estamos en la calle Sirio 496 en Altamira, cerca de Guapa. Nos puede llamar 792-9026 y no se olvide de nuestra página de información DR Cana Claudio, donde ya tenemos más de 45 videos educativos que usted puede accesar hoy para empezar a educarse. Gracias. 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 Gracias.